Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Bueno, como habéis visto en el título del vídeo, como habéis visto en la miniatura, hoy vengo a hablaros de las que para mí son las tres mejores back para el EDC. Hay más modelos que estos tres, obviamente, que irían genial para aportar en vuestro día a día, pero estos tres son los que más me gustan a mí y luego os diré por qué, porque todo tiene una explicación y todo tiene un sentido, aunque repito, son las tres que más me gustan a mí y las tres que recomiendo. Además, he escogido tres modelos que tienen una gran diferencia de precio entre ellas, ¿vale? He escogido un modelo, podemos decir, económico, he escogido un modelo casi premium y luego he escogido un modelo premium, pero repito, luego os explicaré el porqué de elegir estas tres piezas. Y antes de dejaros con ellas, quiero recordaros, como siempre, al colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que además, precisamente, da la casualidad, que además este mes de mayo, en su página web, por cada compra que hagáis online, como siempre, como todos los meses, pero en concreto este mes, por cada compra que hagáis online, entraréis en el sorteo de una Back Bantam. Así que, dicho todo esto, ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y antes de comenzar a ver estas tres piezas, he de deciros que las tres están fabricadas íntegramente en Estados Unidos. Y diréis, Marcos, ¿pero no todas las Back se fabrican en Estados Unidos? No, no todas ellas se fabrican en el país. ¿Y cómo diferenciarlas? Bueno, aparte de por el precio, pero ojo, ¿para estar 100% seguro de dónde se fabrican? Bueno, pues de manera muy sencilla. En la cajita de información de este vídeo os dejaré un enlace para que descarguéis el nuevo catálogo de Back 2022. Un catálogo que recomiendo muchísimo, como todos los catálogos de todas las marcas, ¿vale? A mí me encantan leer y estudiar los catálogos, así que este, que es una de mis marcas preferidas y favoritas, pues no iba a ser menos. Bueno, pues entráis en el catálogo, ¿vale? Y elegís el modelo que queráis. Si al lado del nombre lleva la banderita de Estados Unidos, eso indicará que el modelo está fabricado en Estados Unidos. Si no lleva la banderita, eso nos dirá posiblemente que ese modelo está fabricado en China. Bueno, pues vamos ahora sí con mis tres recomendaciones, los tres modelos de Back que más recomiendo, según mis gustos, para el EDC. Voy a empezar a enseñaroslas desde la más barata hasta la más cara. Y supongo que algunos de vosotros, que soy muy listos, diréis, oye Marcos, estos dos modelos o estas dos piezas no son el mismo modelo, no son el modelo 112. Pues sí, pero todo tiene una explicación. Repito, son mis gustos. ¿Por qué, habiendo más piezas en el catálogo, seguramente muy buenas para el EDC, has elegido dos modelos 112? Bueno, pues tiene una explicación muy sencilla. Yo conocí la marca Back gracias al modelo 110, que es una auténtica leyenda, ya no solo dentro de la marca, sino dentro del mundo de la cuchillería. Es el modelo más vendido de la marca. Es uno de los modelos más vendidos en el mundo de la cuchillería. O sea, es posiblemente uno de los más copiados. O sea, es historia de la cuchillería. A mí me gustaría llevarlo en el EDC, el modelo 110. Pero claro, es una navaja muy grande y muy pesada. Por eso, años más tarde, de sacar el 110, fabricaron el modelo 112. Entonces, bueno, digo, pues elijo el 112 para el EDC. Pero me resulta, me sigue resultando, pues un poco pesado. Por lo que, si quiero estar lo más cerca posible del modelo 110, tengo que irme a un modelo 112 con una serie de materiales y características que la hagan más EDC. Por eso he escogido estos dos modelos. Porque lo que quiero llevar en realidad es un 110, pero que sea lo más parecido al 110 original, pero que, a su vez, sea portable. Por eso, repito, he escogido estos dos modelos, que, aunque os parezcan muy parecidos, son bastante diferentes. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a poner el expositor por ahí y vamos a coger mi primera recomendación. Vamos a centrarla por ahí. Y la primera, como estáis viendo, y seguro que muchos de vosotros conocéis, es la BAC 722 Speedfire, que tiene un precio aproximado de unos 60 euros. Está disponible en tres colores diferentes, naranja, gris y negro. Pero sí, el naranja mola mucho, pero esta es una navaja EDC, por lo que en algún momento dado la podemos sacar en un sitio público y el hecho de que sea naranja llamaría demasiado la atención. También existe una opción mini de esta navaja, la Speedfire Mini, que a mí particularmente no me gusta porque la veo demasiado pequeña. A mí no me llama... no me gusta, vamos. ¿Por qué escogí este modelo? ¿Por qué lo meto dentro de estas tres mejores navajas BAC para EDC? Bueno, pues porque en cuanto a calidad-precio, me parece la mejor opción de todo el catálogo. Y no lo digo yo. Ojo, estoy en un grupo de coleccionistas de BAC y también lo dicen ellos. Se hizo en su día una encuesta y salió esta navaja como la mejor opción de todo el catálogo en cuanto a calidad y precio. ¿Vale? Tiene un peso de 85 gramos, tiene una longitud cerrada de 110 milímetros, una longitud abierta de 192, una longitud de hoja de 83 milímetros y un grosor de hoja de 3,5 en su parte más ancha. Porque, ojo, la geometría de esta hoja es, podemos decir, un poco rara, ¿no? De esta Spitfire, ¿no? ¿Veis esta curva que tiene, no? Vamos a cerrarla y vamos a abrirla. Tiene apertura a una mano. Abre bien, no es un espiderco, pero abre bien gracias a ese agujero ovalado que tiene. La hoja, a ver, si enfoco bien esto, la hoja es de tipo... ahí la pongo. La hoja es de tipo Drop Point, como estáis viendo, con vaciado cóncavo, fabricado en acero 420HC con el tratamiento térmico de Paul Bosch. Bueno, que voy a deciros de este acero archiconocido, un acero que llama muchísimo la atención, un acero que es un acero común, pero mejorado gracias a ese tratamiento térmico que le da Back, y un acero que funciona muy bien para el día a día y sobre todo, sobre todo, que es muy fácil de afilar. El bloqueo que lleva es Back Lock, ¿vale? Aunque podríamos llamarle Mid Lock, ya que va en mitad de las cachas, pero es un Back Lock. Bueno, una cosa que me ha flipado muchísimo de esta Speedfire es el separador que lleva. O sea, increíble. Los de antes no venían así, pero es que este le da una elegancia a la navaja, esas cachas negras y ese separador rojo, es que me gusta muchísimo. Yo cuando me llegó, dije, hostia, ¿y esto? Porque no contaba con ello, así que me volvió absolutamente loco. Dicho esto, vamos a hablar de las cachas o del mango, llamadlo como queráis. Están fabricadas en aluminio anodizado, le da un toque muy, muy elegante y sobre todo lo que le da a esta pieza es ligereza. O sea, es que esta pieza es muy, muy, muy ligera. ¿Qué más cosas contaros de ella? Bueno, si nos fijamos en la parte de atrás, veríamos el clip. Clip removible en cuatro posiciones. Podemos ponerla en esos dos, o aquí o aquí. Y también este tiene agujero para cordón fiador que los otros dos modelos que os voy a enseñar no tienen. No sé, a mí me gusta muchísimo. Muy ligerita, muy buen acero dentro de, repito, de esos 60 euros que cuesta. El mango muy, muy elegante también. Es verdad, diréis, oye Marcos, ¿es aluminio? ¿Tiene buen grip? Sí, tiene buen grip. Sobre todo, pese a lo que mucha gente puede pensar, cuando se moja tiene mejor grip. Además, tiene esta especie como de cremallera ahí y aquí, que hace que a la hora de cogerla, pues no se nos marche. Aparte de la cremallera propia que tiene la hoja. La verdad, muy contento con ella, por eso está en mi top 3 de mejores navajas para el EDC. Y repito, es una bolsillera cojonuda para el día a día y es que solamente cuesta 60 euros. Vamos ahora con mi segunda opción, la 112 Ranger Sling Pro TRX. Porque diréis, pero Marcos, ese modelo no existía ya. No, existía el que no se llamaba TRX. Y tiene unas cuantas diferencias con su modelo anterior o con la versión anterior, ¿vale? A ver, os adelanto, la de antes venía remachada, esta viene con tornillos Tor, de ahí su nombre. La de antes, aquí se le veía, digamos, el eje, esta viene con una chapita con el logo de Back, la versión anterior llevaba los pernos en color acero, esta tiene un baño de color y sobre todo, sobre todo, la diferencia más grande podemos decir, está en el clip. El clip del modelo anterior era una mierda. O sea, era una mierda, en serio, o sea, es que era feísimo, era feísimo, a mí no me gustaba nada de nada. Y los coleccionistas, los usuarios de Back, se pusieron en contacto con la empresa y le dijeron, oye, por favor, cambiarme ese clip y hacer que las cachas o que la navaja se desmonte con unos tornillos, joder, no le metáis esos remaches. Bueno, y Back hizo caso y sacó esta versión llamada TRX. parece que no, pero tiene diferencias abismales con el modelo normal, os lo aseguro, o sea, con el modelo normal, con el modelo Slim Pro de antes. Tiene unas diferencias de verdad abismales. Esta, que antes no os lo he dicho, ronda los 130 euros y se fabrica en negro, en verde y en naranja. La naranja es una auténtica pasada, pero volvemos a lo mismo que con la Speedfire. Si la sacáis en un sitio, no sé, llamaría demasiado la atención. Voy a deciros las medidas que tiene y los datos. Pesa 75 gramos, pesa poquísimo, ¿vale? Tiene una longitud cerrada de 111 milímetros, una longitud abierta de 183 milímetros, 76, sí, 76 milímetros de hoja y un grosor de 3 milímetros, lo mismo, en su parte más gruesa. Voy a comparárosla con la Back 112 normal, ahí la tenéis, ¿vale? La diferencia es abismal en cuanto a peso, ya no os digo nada en cuanto a grosor, porque en grosor se nota muchísimo, pero en cuanto a peso es una diferencia abismal. La de Ébano pesaría 165 gramos y os acabo de decir que esta, la Slim Pro TRX pesa 75, o sea, es abismal. Hay 90 gramos de diferencia, es una barbaridad, es una barbaridad. Me gusta muchísimo, de verdad, y es muy diferente a la versión, vuelvo a repetir, Slim Pro que había antes, de hecho la visteis en el vídeo de las 110. Tiene apertura a una sola mano, apertura ambidiestra, gracias a esos pernos o zoom studs que estáis viendo. La hoja, vamos con la hojita que os la acerco por ahí, la hoja es de tipo clip point, pero no tan marcada como la original. Luego os pondré una al lado de otra para que la veáis. Tiene también vaciado cóncavo y el acero en el que está fabricada esta es un acero superior, un acero premium podemos decir. Es acero CPM S30V con un tratamiento también térmico metido por Paul Boss. Ahí lo veis, ¿veis? Cuando lleva un acero premium siempre lleva el logotipo de Boss. ¿Qué más? ¿Qué más puedo contaros? Bueno, el backlog que lleva que funciona muy bien una cosa que me llama la atención de ahí que entre otras cosas se nota el dinerillo es que abre mucho mejor que la Spitfire. ¿Vale? Digamos que aquí en el eje hombre, se nota se nota el dinero y abre de manera más cómoda. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Bueno, hay que hablar del mango a ver, os pongo el mango por ahí y enfoco a ver, a ver, a ver, ahí. Bueno, el mango fabricada o las cachas fabricadas en G10 ¿Qué es el G10? Un laminado de resina prácticamente indestructible y muy resistente al calor, al frío, a los productos químicos, a los golpes, en general, a los abusos, ¿no? Para mí es un material que me gusta muchísimo y que me parece prácticamente perfecto como EDC. El G10 me encanta. Y este G10 que yo he visto otras navajas baratas, más baratas en G10, este G10 se ve el bueno, el del dinerillo. Muy parecido al de Spiderco, muy, muy parecido yo creo que prácticamente no se diferencia con el de Spiderco, por ejemplo, de la para 2 o de la para 3 que se ve un G10 bueno, pues este es bueno, bueno. Más cositas que os tengo que decir de esta Slim Pro que me vuelve absolutamente loco. Bueno, pues en la parte de atrás tendríamos el clip, el clip mejorado, clip removible en dos posiciones con un, perdón, revestimiento llamado, a ver si os lo enfoco ahí bien, ¿veis que lleva el logo? Con un revestimiento llamado de, o sea, revestimiento de Ceracote. ¿Qué es el Ceracote? Pues es un revestimiento compuesto de polímero y cerámica con una formulación única. Mejora la resistencia a la abrasión, a la corrosión, a los productos químicos y al tiempo que mejora la resistencia al impacto y a la dureza. Y luego lo bueno del Ceracote es que se puede dar un baño de color. O sea, podría darse el tratamiento de Ceracote y ponerle color encima. Por cierto, ese tratamiento es el que lleva también los pernos. ¿Vale? Os recuerdo que en el Slim Pro normal los pernos eran de acero, pues estos llevan encima ese tratamiento. Y poco más de esta Slim Pro TRX. Como dato ya friquísimo, friquísimo, pero friquísimo, deciros que CJ Back, que es el actual presidente y CEO de Back Nights, dijo en el SHOT Show de 2022, en el que salió hace, o sea, en el que presentaron hace 4 o 5 meses, que este modelo era su EDC diario. Y no solamente lo dijo, sino que lo sacó, lo sacó del bolsillo trasero, que me hizo gracia que lo llevan en el bolsillo trasero, no en el bolsillo normal del vaquero, lo llevan en el trasero. Por cierto, ¿dónde lo lleváis vosotros? Cuando lleváis una navaja con clip, ¿dónde la lleváis vosotros? Bueno, pues la sacó y dijo que era desde que la habían sacado a la venta su EDC diario. Y vámonos ahora sí con la tercera de mis recomendaciones y no es otra que la 112 Ranger Sport, que tiene un precio aproximado de unos 180 euros. Acabado totalmente nuevo y sacado a la venta a principios de este año 2022. Un modelo muy robusto, pero sobre todo práctico para el EDC, que es de lo que se trata. Además, para la gente que como a mí le gusta la 112 original y le parece pesada, pues esta es sin ninguna duda la mejor opción y la opción más parecida, podemos decir, a la 112 normal. Tiene un peso de 105 gramos, una longitud cerrada de 111, una longitud abierta de 183 y 76 milímetros de hoja, con un grosor de hoja también de 3 milímetros. Tiene aproximadamente las mismas medidas en todo, menos en el grosor, podemos decir, que la Slim Pro TRX que os acabo de enseñar. Una diferencia importante es, o está, mejor dicho, en el peso. ¿Vale? Porque, claro, si queremos llevar lo más parecido a la 112 original, pues vamos a ver el peso. El peso, os acabo de decir, que tenía 105 gramos la Ranger Sport comparado con los 165 de la de Ébano. Hay 60 gramos de diferencia entre una y otra y eso es una barbaridad a la hora de portarlo. Es prácticamente otra, otra, otra navaja, sinceramente, ¿vale? Y una diferencia también, aparte de la estética, está en los tornillos. La Sport lleva tornillos T6, creo que son, mientras que la original 112 llevaba pasadores, ¿vale? Dicho esto, vamos a apartar esta por aquí y vamos a, bueno, pues a jugar un poquito con la Sport que no solamente yo me he enamorado de ella, sino que en el grupo de coleccionistas de BAC en el que estoy, o sea, ha causado expectación. De hecho, en la primera semana que sacaron a la venta BAC este modelo en concreto al Sport, se agotó, hubo la de Dios porque no había manera de conseguirlo, la gente se pegaba, o sea, es una auténtica locura lo que ha pegado este modelo Sport que digamos que es la versión más parecida a la 112 o 110 original, pero en un acabado más premium y sobre todo en un acabado más EDC. Apertura ambidiestra a una sola mano gracias al perno es exactamente bueno, en ese sentido en la hoja es muy parecido a lo que visteis en la Slim Pro. Una diferencia importante y que me gusta mucho es el tema de la hoja. Os había dicho que las dos son clip point, las dos están fabricadas en CPM S30V, ahí lo veis por vos, pero tienen una diferencia muy importante a simple vista y es que la Sport llevaría la hoja original, podemos decir, con ese más tipo Bowie, clip point pero más Bowie y la 112 Slim Pro veis que es un poco más recatada podemos decir, ¿vale? El resto, ahora os explico las diferencias, pero en cuanto a la hoja de estas dos es importante. Si a mí me gusta más la original pues obviamente me gusta más la Sport que la... que la... que esta, que la TRX, ¿vale? Que no me salía. ¿Qué más cositas? Bueno, hay que fijarnos, os he hablado de la hoja, ya os he dicho cómo está, pues tenemos que fijarnos en el mango, o sea, el mango está fabricado, voy a poneroslo por aquí, a ver, a ver, que lo veáis bien, por aquí, no por aquí, por aquí, voy a poneroslo por aquí, el mango es una auténtica pasada, está fabricado en aluminio anodizado de color negro y mi carta, verde canvas, ya sabéis que la micarta es conocida por su resistencia y durabilidad y también por su impermeabilidad. Otra cosa que me gusta mucho de esta micarta es que si se moja tendría aún más grip, todavía tiene aún más grip, o sea, que tendría mucho mejor agarre. Y otra cosa que me gusta mucho también de esta micarta es que esta micarta correctamente en este modelo sport hace que la navaja con el paso del tiempo sea única porque al ser de lino seco cambiará con el tiempo a medida de que las cachas absorban la suciedad o incluso el sudor de las manos. Voy a ponernosla de más cerca para que veáis esa diferencia o cómo van unidas el trozo de la micarta la micarta con el aluminio anodizado. O sea, es increíble. De verdad, es una pasada. Vale, son 180 euros, Marcos. Sí, sí, pero es realmente increíble. Luego, mencionar también el clip. Clip de transporte profundo igual que el de la TRX pero en este caso este clip no es removible. Así que, bueno, pues lo siento mucho por los zólogos. Y para finalizar, cómo no tenía que poneros las tres una al lado de otra para que seáis vosotros los que a través de los comentarios del vídeo me digáis con cuál de los tres modelos os quedaríais. O mejor dicho, dejadme los comentarios, bueno, dividir el comentario en dos partes. Decidme con cuál os quedaríais sabiendo el precio y decidme con cuál os quedaríais no sabiendo el precio porque me da a mí la nariz que el resultado no sería el mismo. ¿Os quedaríais con la Spitfire? De hecho, es la que yo más recomiendo dentro de un precio comedido. Buen acero para el día a día, muy portable por esa ligereza, un diseño muy muy chulo, clip, el negro anodizado de las cachas con ese rojo le da un toque muy diferente y muy personal, una hoja drop point quizás más polivalente que el resto o preferís la Slim Pro TRX más parecida a la original, cachas en G10 que es un material que va ideal para el día a día, un acero más premium, perno en lugar de agujero, un clip profundo que me encanta o ya vais un pasito más allá y os tiráis por la Sport que no sé si sabréis o ya os habéis olido que es mi preferida. O sea, al igual que, repito, muchos coleccionistas de back, esta Sport a mí me ha vuelto absolutamente loco. claro, la diferencia de precio es abismal, pero, 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 esas cachas en mi carta canvás me han vuelto loco, esa ligereza dentro de lo robusta que es la navaja, esa 0S30V, esa hoja más parecida al original, bueno, pues repito, dejadme en los comentarios con cuál de las tres os quedaríais. Pediros también por último, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, si ya lo estáis, no olvidéis, que me trabo, activar la campanita, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox, de Victorinox no, de Knife Spain, de cuchillos, joder, ya no sé ni lo que digo, es que este vídeo me ha llevado tela, bueno, un abrazo a todos, gracias. Chau.